Quien visite la Sierra Onubense este fin de semana no puede dejar de conocer Puerto Moral, un municipio pequeño y pintoresco con todos los atractivos de los pueblos de la Sierra de Huelva, que este año acoge la 28ª edición de las Jornadas del Patrimonio de la Sierra. El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, las ha inaugurado en un acto celebrado en el Salón Cultural Platero de la localidad serrana, en el que su alcalde Ezequiel Ruiz ha dado la bienvenida a autoridades y participantes. Creo que hemos hecho un programa pensado para estar a la altura de la trayectoria de las jornadas, con unas ponencias muy interesantes y atractivas, gracias a los ponentes que nos acompañan a lo largo de estos cuatro días. También vamos a contar a lo largo de las mismas con la presentación de tres libros, en dos de los cuales Puerto Moral será protagonista. El presidente de la Diputación ha ensalzado el arduo trabajo de organización prestado por el Ayuntamiento de Puerto Moral y el movimiento asociativo de la localidad, así como por la Federación de Asociaciones Culturales de la Sierra, sin olvidar el importante esfuerzo que todos los puertomoralenses han hecho a la hora de poner a punto los preparativos de estas jornadas. El patrimonio soy ustedes, el patrimonio son la gente de la sierra, cómo tratáis a la gente, cómo vuestra manera de sentir, vuestra manera de enfocar la vida. El número de artistas que hay en esta tierra, estamos hablando también del patrimonio natural, de los paisajes, estamos hablando de la gastronomía, todo eso es patrimonio que ustedes a lo largo de los años habéis sido capaces de recopilar y de ponerlo en valor y de tratarlo en todos los años en esta jornada de patrimonio. Tras la inauguración de las jornadas, el presidente de la Diputación, acompañado por el resto de los asistentes al acto, ha visitado todas las exposiciones, un total de 12 repartidas por los diferentes edificios y espacios públicos de Puerto Moral, con temáticas que abarcan desde los juguetes tradicionales a herramientas de caza, pasando por el patrimonio religioso o los molinos de Rodezno, así como 10 ponencias y comunicaciones relacionadas con diversos aspectos del patrimonio y la cultura serrana. Esta cita de enorme interés cultural y patrimonial se concentra en cuatro días, del 21 al 24 de marzo.